Ahí está, uno allá arriba. No hay nada. Abranse ojetes. ¿Viste mis videos, joven? ¿Qué es eso? ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Las pica aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La debe de picar! ¿Sabes qué quiere decir Jaya Lai? gran fiesta para que no te cuenten gran fiesta asi sabes si se ching de su madre el neto que esta ahi arriba mira esta fuerte esta fuerte esta fuerte esta bien esta fuerte estoy a la cruzada y vamos mira jajaja jajaja chaspejos que hay ve el peine que hay 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 y que hay y que hay no y 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 dame más cuerda este gabriel y 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 8 11 y 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 le bajo 20 mil pesos a los romanes y sacaron la de 400 gramos en los chingos ganó su buena lana 20 mil 20 mil jajajajaja que dijo con esto la cosa es que la cancha siempre es que la cancha donde lo jugaron? México al 5 y 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 un saque en medio y 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 ya le aprendieron el tira y 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